¡Eh! ¡Víctor Estrella! La Reina del Cha-Cha Y esta para Jorge Sandoval Saludos para mi amigo Jorge Sandoval ¡ Growingpiano! Hasta para el pinche Tereso Para el pinche flaco Isprieto del Amigo Tereso Parte de Pedro Carvajal La Santa llegó con tremendo guaguaco Y esta para Jorge Sandoval ¡ renuncio en California! ¡Esa la vista Juanito y cuídese mucho! Estamos en sintonía primero dio Y Dios nos permite sobrevivir, ¿ok? ¡Ahí va! ¡Qué, qué, qué! A mi exprimo, el pato de Chomecla Te exprimo, mándame un saludo al señor Lupito que está escuchando Es un saludo para Lupito que está en Chicago, Illinois ¡Ahí va! Para mi exprimo, el pato de Chomecla Tu prima, la señora de las telarañas Que bien sabes, pinche primo, ya sé por qué Que a la prima se le arrima Muy bien que le arrimabas, güey ¡Ahí va! ¡Qué, qué! ¡Cabroso! Que pasen un feliz quince y dieciséis de septiembre Llegó mi amigo, viejito Cañandonga ¡Buenos días! Roberto Pérez Armenta ¡Buenas tardes, Jason! ¡Ahí va! Llegó la negra santa Mi compachito Víctor Estrella ¡Cómo no! ¡Ahí va! Ya llegó la negra santa A todos que pasen un feliz quince de septiembre Coman muchas Colocinas, solo coman frutas y verduras Para la máquina pesada, Fuerza Latina Hermanos Jiménez Fuerta Grande, Colonia Álvaro Obregón Al ciento uno por ciento con el fori ¡Oki doki! ¡Ahí va! ¡Nos vamos! Dice, yo te pongo doscientos, pinche fori Ya llegó la negra santa Pero ya no le pongas al Chaguelo sus rolas ¡Súbale, súbale, súbale! Voy a ser millonario A este paso, me cae La negra santa llegó ¡Gol la negra santa! ¡Eh! Brudos para mi brother, el Caifán Acaba de hacer su arribo esta mañana Está para mi amigo Moy Y su socio, el TNT ¡Ahí va! Brudos para Luzma Para la Nena Nesa De parte de Producciones Moy Ahí está para Ahí está también para Alejandro Alonso Allá en Santa...